Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti sola Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto, boteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfabra de hielo y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfabra de hielo y vas volando dormida Con una estrella jugaste con un y la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por aquí Déjame llorar Déjame llorar Otoños y llanto, boteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz, te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar